Más de la mitad de las mujeres migrantes en México citan las agresiones y las amenazas directas como la mayor razón por la que dejaron sus países, por lo que la violencia doméstica es también motivo de su éxodo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El fenómeno es palpable tanto en la frontera norte en Tijuana como en el límite sur en Tapachula, donde mujeres cuentan que han escapado acompañadas de sus hijos por el miedo de morir en sus lugares de origen. Es el caso de María, quien tuvo que dejar su país por amenazas de grupos criminales que la extorsionaban por sus negocios. Estoy aplicando lo que es la cita CP1, estoy esperando que me salga y si aplicamos pues seguir adelante, luchar con mi hija y darle lo mejor que ella se merece, porque tuvo que dejar sus estudios en Honduras por venirse conmigo. En la frontera sur, el Centro de Dignificación Humana estima que el 70% de las migrantes han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Así lo explica la secretaria del CDH, Elizabeth Jiménez. Año que pasan a este país, aquí en la frontera sur, de 950 mil personas que entran a nuestro país, por la frontera sur, de esas 950 personas, creemos que el 70% son mujeres y ese 70% de mujeres que pasan a nuestro país son violentadas. Todo tipo de abuso por parte de nuestras autoridades, primeramente, porque realmente esto podemos decir que es como el machismo, la violación, o es un delito más grave. Muchas mujeres huyen del esposo que las ha violentado sexualmente, inclusive las usan como un negocio para ofrecerlas sexualmente y sacar provecho económico. Uno de los casos es el de Arli Erlando, hondureña que dice haber padecido violencia de las autoridades mexicanas cuando transitaba con sus hijos por los estados de Chiapas y Oaxaca, desde donde los devolvieron a Tapachula. Venimos a lo peor porque por venir a darles un buen futuro a nuestros hijos, decimos, venimos a buscar la muerte. El 56% de las personas que Acnur entrevistó en el norte de México para su reporte del monitoreo de protección 2023 publicado esta semana, refirió a haber sufrido algún tipo de abuso durante su tránsito por este país, con el robo con el principal indicador con el 27%, seguido de la extorsión con 17% y amenazas físicas o intimidación con el 15%.